Ahorita la cantamos, oiga, no crees que la traemos, pero ahorita vamos a ver Ya se va Rafagas de rey de cuernos Otra vez se oyen sonar, los gallos ya no cantaron, se pusieron a llorar Cuando oyeron la noticia, que en Cuyacán capital, en forma muy elevosa, matan a Julio Veldra No le dieron tiempo a nada, porque el miedo era muy grande Más de trescientos balazos, dispararon los cobardes, no respetaron al jefe Se volaron el alambre, con gancetrucha cabrones, les van a partir su madre Dicen que el mayo zambada, los guzman y los ventranes Y el caballo está muy triste, siempre te han de recordar Por juguetón y travieso, mucho más te han de extrañar En tu tumba con tristeza, se pusieron a llorar Les van a pegar con leña, no se la van a acabar Empezaron los ajustes, de México a Culiacán Andan la gallada brava, y andan listos pa' pelear Jalenle la cuerda al trombo, si es que lo saben bailar Julián con su cuerno egipcio, no les pudo disparar Le ganaron la partida, como al gallo de San Juan Cayó como caen los grandes, y él era grande en verdad Compadrito del Mochomo, también del Chapo Guzmán A mi conjunto norteño, no los quiero ver llorar Aunque llore con tu agüillo, cántenla de mi carnal Y el secuestro de mi madre, y que no vaya a faltar Mi canción el despreciado, no se les vaya a olvidar Bueno, pues hay tu beso